Hola, soy Mayón y hoy 15 de noviembre de 2024 os traemos un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos donde os vamos a hablar del Asus Chromebook Plus. Bien, como sabréis, o ya lo he dicho mil veces, me han prejubilado y aparte del acuerdo, digamos, monetario por el que me van a dar un plan de rentas hasta los 63, pues lógicamente tengo finiquito como cada trabajador las programas de las pagas extras, las vacaciones no disfrutadas, el salario del mes de noviembre, etc. Entonces, aprovechando que el día 20 me van a hacer ese pago, he comprado un Asus Chromebook Plus. Bueno, en concreto he comprado el modelo CX3402CB-PQ0692, ¿vale? Ah, y vosotros os quedáis. Ah, bueno, vale. Pues os cuento un poco lo que es. El primero es de color blanco perla, ¿vale? Pantalla de 14 pulgadas en 16.9, un procesador Intel i5-1235U, un disco de 256 GB UFS, ¿vale? Y, bueno, 16 GB de memoria LPDDR5, y, bueno, pues luego Wi-Fi 6, dos puertos USB 3.2, dos puertos USB A 3.2, el puerto de cascos, y, ah, un puerto de HDMI, ¿vale? Bueno, tiene una batería de 3 celdas de 50 vatios hora. Ahora, ¿cuál es el problema? No, que sí, hay problema. Es un pedazo de máquina, me ha costado 499 euros, que puede parecer caro para un Chromebook, pero, coño, es que os he dicho un i5, 16 GB y 256. El problema es Asus, tío. No tiene pantalla táctil, ok, de acuerdo, no tiene teclas retroiluminadas, pero es que hay otros modelos de Asus, del mismo equipo, que tienen pantalla táctil, teclas retroiluminadas. Este lo compré porque estaba de oferta, ese precio, ¿vale? El precio oficial es más. Pero, ¿os queréis creer que no he conseguido, ni en la web de Asus España, ni en la web de Asus en Estados Unidos, no he conseguido una lista de los modelos del Chromebook Plus de Asus CX3402, para saber si me convenía otro, que yo bien podía esperar porque no tenía urgencia, para esperar si podía encontrar uno que tuviera la pantalla táctil, o las teclas retroiluminadas, o, en fin, distintas cuestiones. De hecho, es que, como Asus Combus Plus CX3402 ACB, te lo venden en PC Componentes, y te aparece dos veces, con una diferencia de 50 euros. Y diréis, ¿y cuál es la diferencia? Pues que uno tiene los 256 GB en EMMC, y el otro tiene los 256 GB en UFS. Son dos sistemas de memoria flash, tipo flash, vamos, pero, que UFS es muchísimo más rápido que MMC. Entonces, joder, yo ya no entiendo muy bien por qué no es posible consultar una lista donde salga el modelo con sus características para poder estudiar cuál quería comprarme. Obviamente, ya os digo que este le he comprado porque estaba de oferta, pero si no hubiera estado en oferta, me hubiera gustado buscar uno que tuviera las teclas retroiluminadas, ¿vale? Que me parece muy interesante, y que tuviera pantalla táctil, que a lo mejor es cómodo, ¿no? Yo hace mucho que no tengo pantallas táctiles, con lo cual no echo de menos, pero bueno, cuando uso, por ejemplo, el iPad, pues sí que se me va el dedo a la pantalla, y aquí, pues, he cogido la costumbre y a veces se me iba. Entonces, yo no entiendo, de verdad, ¿cuál es la estrategia de Asus de no publicar los distintos modelos donde puedas consultarlo? Y ya os digo que lo he buscado, y hombre, no soy un noob, llevo metido dentro de Internet desde que, antes de lo que vosotros llamáis Internet, existiera, ¿vale? Lo que vosotros llamáis Internet, que es el HTML, nació en el 93, yo la primera vez que entré en Internet fue en el año 86. Entonces, ¿entendéis? Soy tan jodidamente viejo, estamos, que usé Internet antes de que apareciera lo que tú llamas Internet, que es la web. Entonces, coño, sé buscar, de verdad, os lo juro por Dios y por lo más sagrado, pero que no ha habido forma, no sé si alguno de los oyentes encuentra la página donde diga, pues, el CX3402ACB, guión no sé qué, no sé cuántos, tiene esto. El guión no sé qué, no sé cuántos, tiene esto otro. El guión no sé qué, no sé cuántos, tiene esto otro. Y donde los pueda confrontar, porque, coño, es que hay equipos que son CX3402ACB, guión MW, no sé cuántos, hay otro, o sea, es una cosa que no me ha quedado clara. De hecho, no me ha quedado clara que al principio creía que todos los que tuvieran almacenamiento menor a 256 eran EMMC, los de 256 eran UFS y los de 512 para arriba eran MV, los SSD, MV y todo este rollo, ¿no? De los que se usan más o menos en los ordenadores más grandes. Pero luego me encuentro, insisto, con un 256 GB EMMC y un 256 GB UFS. El mío es UFS, es que lo pone en la propia caja, ¿vale? Pero, coño, ¿qué les costaría tener un listado de características? Ahora, el equipo es una mala bestia. Ayer estuvimos haciendo la emisión de WinTablet y vamos, va como un reloj. Tiene las cositas nuevas del Chromebook Plus porque gestiona la cámara, ¿vale? En la cámara, a nivel de sistema operativo, le puedes poner dos niveles de blur, de desenfocar el fondo, unos wallpapers hechos por IA para poner detrás, ¿vale? Que funcionan bastante mejor que los de zoom. Estamos siempre hablando de los fondos de la cámara basados en inteligencia artificial cuando no tienes una pantalla croma, ¿vale? Yo, pues, tengo la pared y unos archipers en el fondo, pues eso me lo borra bastante bien. Mejor que las aplicaciones de zoom, por ejemplo, o de Meet, que lo hacen también, y Teams. Y lo hace por inteligencia artificial y funciona bastante, bastante bien. Otra cosa que hace, incluso mejor que lo de borrar el fondo, es un reductor de ruido, ¿vale? En el micrófono. Ya sea el micrófono externo que tú montas, cuando yo monto la Rodecaster Duo con mi micrófono, pues le hace, él lo detecta como micrófono y le hace ese borrado de ruido, como con los micrófonos internos, que, por cierto, cuando los he probado en una videoconferencia, claro, entre que quitan el ruido, activas la eliminación de ruido, que se puede activar y desactivar, la activas y, coño, es muy sorprendente la calidad de sonido que está dando, ¿vale? Lo recomiendo al 100% utilizar los micrófonos internos, perdón, para videoconferencias, porque funciona muy, muy bien. Es sorprendente. O sea, estar dándole golpes. Porque primero hice la prueba golpeando sobre la mesa un tap, ¿no?, que oiréis así. ¿Vale? Bueno, pues eso lo eliminaba perfectamente y en ese volumen. Pero es que luego en el propio equipo tapeaba sobre las zonas, digamos, de descanso de las muñecas del teclado y el propio equipo quitaba ese ruido que se producía en el propio equipo. Muy sorprendente, de verdad. Funciona esa parte. Google lo ha hecho cojonudo y funciona de puta madre. Otra cuestión que me viene por ser Chromebook Plus es que me dan un año de Gemini Advance, que yo, ya os lo he dicho, soy muy crítico con la inteligencia artificial, pero bueno, me sirve para el equivalente a Dali y otra serie de cosas sin muchas limitaciones, ¿vale? Todavía no lo he probado a fondo porque te permite escribir, te lo coge con el Gmail, te lo coge con el Documents, con Express It, con Presentations. Entonces, digamos, toda la suite de Google, incluido Keep y más, están involucrados en este Gemini Advance. Y además me han regalado dos teras, ¿no? Tienes dos terabytes hasta noviembre del año 2025. No las necesito. Ya os digo que de 200 gigas que tenía en la nube, tenía ocupados, teniendo en cuenta, lo podéis ver en los vídeos que estoy sacando cada lunes sobre Gmail, tenía ocupado, pues, con el mail, con las fotos, el drive y todo eso, no tengo ocupado el 25% de esas 200 gigas. Ahora con dos teras, pues, tengo ocupado un 4% o así, no lo sé. Vamos, dice un 4%. Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Luego ya dentro de un año, pues, se irá eso. Lo de Gemini, yo creo que el uso que le voy a dar para lo que hago yo en mi casa es breve. Quizá lo usaré más para diseñar carátulas de los vídeos por inteligencia artificial, cosa que ya hice en los vídeos de un reductor de ruidos, que ahora ya no me acuerdo, por inteligencia artificial que han metido en Audacity. Y, bueno, pues eso, pero, hombre, ¿por qué un Chromebook tan potente? Primero y principal, no por las aplicaciones web, realmente, porque no toman partido de eso o casi, no por las aplicaciones Android, que desde luego con un i5, 12, 35U, están súper superadas, sino quizá sí para los temas de Linux. Entiendo que cuando instales Linux, cuando actives la opción de Linux en este Chromebook Plus, bueno, pues sí que realmente empieza a sacar partido de esa CPU tan tremenda. Ayer, con Restreamio, que es lo que uso para emitir el WinTable, que es un traga CPUs de tres pares de cojones, el equipo ni se desmelenaba, o sea, tenía del orden de un 25% de uso de CPU. Cuando abría, en el mismo momento que estaba con Restreamio, abría algunas aplicaciones como el Minecraft, ¿vale?, de Android y todo esto, y no llegué al 50% entre el Minecraft y el Restreamio. Lo mismo me ocurrió cuando abría a prueba la Audio Evolution Mobile para editar audio y todo ese tipo de cosas, no, no se despeina. Entonces, el resultante del equipo es que está bastante, bastante bien. Es un equipo muy recomendable. Juan Luis Chulilla, que es, bueno, quien realmente me metió el trastorno de Chrome OS en la cabeza, dice que es feo. Yo el feo no lo veo por ningún lado, de verdad. Es un equipo que además me recuerda a mi primer Chromebook, que también era de Asus, y pues el tacto es bonito, porque el tacto no es tanto de plástico como si de cerámica. El color es como de cerámica blanca. Es muy, muy simpático el equipo. No tiene nada en relieve. Se le ve el logo de Asus y esto de Chromebook Plus, pero no tiene nada de relieve. Y bueno, si cogemos el equipo, por la parte del lateral, tiene un LED que nos indica si está encendido y un puerto USB-C, que es por el que puedes cargar o incluso conectar al monitor. Yo lo tengo conectado a mi monitor Samsung por USB-C, con lo cual, de hecho, es que además se está alimentando. En el otro lateral tiene otro USB-C, un HDMI, dos USB-A, todos son 3.2, y un puerto de cascos, ¿vale? El puerto de cascos típico de 3,5 pulgadas. Por la parte del frente no tiene nada, por la parte de atrás tiene una pequeña rejilla de ventilación que luego, por el tema de apertura de la pantalla, cuando abrimos la pantalla, eleva un poco de atrás el equipo, con lo cual despeja otras salidas que tiene por debajo de ventilación, ¿vale? Este es el primer Chromebook que yo tengo que tiene ventilador y se le oye, pero se le oye mínimo poquísimo. Vamos, si habéis usado un MacBook Pro, pues el ligerísimo ruido que hace el ventilador es que básicamente este es inferior, de hecho. Luego también tiene otro par de rejillas, que son los altavoces, ¿vale? Que son razonables, son potentes, y lo que sí es que todo está circundado por tornillos, que lo puedes abrir fácilmente, pero no te sirve de nada porque está todo soldado en placa y todo ese rollo que no tiene mucho sentido abrirlo. Bueno, ya os digo, es el modelo CX-3402 CBA-PQ-0692. Bueno, pues si buscáis ese modelo, pues vais a encontrar lo mismo que hace el mío. Y vuelvo a insistiros, por favor, si podéis mirad, a ver si me podéis encontrar una lista de los modelos de los modelos de Asus Chromebook Plus que hace cada uno, ¿vale? Y sugeriros que cada lunes miréis mi canal de YouTube, Tejedor19667, perdón, donde estoy publicando ahora una serie sobre el uso del ecosistema de Google. El programa de este lunes va a ser sobre, coño, está grabado ya, la memoria, la memoria que mala es, sobre contactos, ¿vale? La aplicación de contactos, pero ya he hecho una sobre la aplicación de fotos, web de fotos, sobre el Gmail, por supuesto, Google Drive, Google Keep, voy haciendo una de cada una de las aplicaciones mostrándola en el ordenador, ¿vale? Como lo veríais en el navegador web y mostrándola en el teléfono. Son vídeos un poco largos, algunos se va a una hora, pero claro, es que enseñaros todo lo que se puede hacer, que seguramente hay muchas cosas que no sabéis que podríais estar haciendo con el ecosistema y que funciona muy bien. De todos los ecosistemas, a mí me gustan, serían los tres, el ecosistema de Microsoft, que básicamente su teléfono son Android, el ecosistema de Apple, cuyo teléfono es el iPhone, ¿vale? Y el ecosistema de Google, donde el teléfono obviamente vuelve a ser Android. Y os puedo decir que para mí el mejor y más bordado de ecosistema es, por encima del de Apple, el de Chrome OS. O sea, básicamente yo puedo utilizar el móvil como cámara con mi Chrome OS, también con Google, pero básicamente la integración es más grande. Puedo lanzar aplicaciones desde mi PC, desde mi Chromebook, en el móvil, puedo hacer... O sea, la integración es total. Si me roban el ordenador o el teléfono, tengo todo en la nube. Yo os recomiendo esos vídeos y que aprendáis sobre el ecosistema de Google, que seguramente no le estáis sacando todo el partido que tiene. Venga, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya interesado. Un saludo. Adiós.